sobre Ruta 51, Puente Ruta 51 sobre la Ruta 9, mejor dicho, en el transcurso del fin de semana, concretamente el día domingo. Ignacio, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Leo. Buen día. Gracias por el espacio. Bueno, ¿qué es lo que estuvieron, o mejor dicho, manifestando, pidiendo y qué es lo que buscan poner en agenda en este tiempo? Que hay varios temas que ya vienen trabajando desde Unidos por la Vida del Medio Ambiente y de la Asamblea Vecinal. Sí, Leo, mira, te corrijo, porque no fue ahí en la 51, fue así, mira, te cuento. ¿Tengo un ratitito? Sí, cómo no, por favor. Porque esto, ¿sabés? Esto nace, hay un movimiento muy fuerte que nace acá en Rosario después de todo el tema de quemas, bueno, que sigue ocurriendo, que es una multisectorial que se llama Humedales. Sí, los conozco, por Carlitos del Frade, que está ahí, hemos hablado con él. Ah, buenísimo. Bueno, ahí hay un montón de organizaciones autoconvocadas y, bueno, ha crecido mucho ese espacio y se viene sistemáticamente todos los fines de semana haciendo cortes en el puente Rosario Victoria, en la autopista que va de Rosario a Santa Fe, y, bueno, hay en la ciudad inclusive, se hacen intervenciones y demás, y ese movimiento convocó a que el 11 de octubre se haga un corte de la autopista Rosario-Buenos Aires y se convocó desde ese espacio a todas las localidades a lo largo de la Ruta 9 que unían Rosario con Buenos Aires a que participen de esa actividad. Y así fue como este domingo vino gente de Buenos Aires, de Ramallo, de San Pedro, de San Nicolás, de Villa Constitución, de Rosario al puente de Arroyo del Medio, que es donde se separa geográficamente Buenos Aires de la provincia de Santa Fe, y nada, y ahí se hizo una manifestación. Y la consigna de todas las, bueno, mucha gente autoconvocada, increíble, además de ONG y Asamblea, mucha gente por su cuenta, la consigna era, bueno, visibilizar la problemática que hay de quema de islas, y una consigna muy interesante que yo me vine muy contento ahí, que veo que va creciendo, es el tema de que la gente está cansada del extractivismo, de las políticas extractivistas que suceden, suceden, en el contexto, bueno, actual que, por lo menos, como conocés, que estaba muy complicada la situación del planeta. Bueno, entonces, esa fue un poco la idea. Y había mucha gente, y se cortó la autopista que une Rosario en Buenos Aires, y también se cortó el puente Rosario-Victoria, y también se cortó la autopista que une Rosario con Santa Fe, por diferentes movimientos sociales, políticos y autoconvocados. Vi que uno de los temas, por lo menos, digo, hay varios temas, ¿no? Pero uno de los que es central es el tema de la ley de humedales. Digo, ¿dónde están parados hoy? ¿Qué es lo que ustedes ven? Digo, ¿por qué no se avanza? Pareciera que es complejo algunos temas, digo, que avancen en el Parlamento Nacional, ¿no? Sí, pero mirá, no estoy muy empapado con la ley de humedales, pero esto está nucleado en una sola lucha que es la de cambiar el modelo productivo. La verdad que no sé por qué no avanza, sé, escuché, por ahí en la asamblea, escuché que en estas semanas iban a empezar a abordar en algunas comisiones, en tratamiento de algunos artículos, pero no estoy al tanto de qué es lo que está sucediendo. La verdad que vos sabés que a veces me involucro poco en esas cosas, leo poco porque ya me ha generado tanta desconfianza la clase política. Si bien sé que se está avanzando y sé que muchas bolivias están hablando y discutiendo y se juntan y hay artículos que se discuten y están construyendo, y son las herramientas que tenemos para construir, pero, viste, no sé, qué sé yo, a veces me hace, ya, viste, las leyes tampoco funcionan en nuestro país, no sé, qué sé yo, por eso te digo, porque vos vas a decir, loco, vas a dar esa lucha y no estás, sí, no, no estoy, porque a veces con las leyes no alcanzo. Yo creo, hoy mi convicción más grande está en la gente, viste, y en los jóvenes. Ahí creo que está el poder de transformación social que hace falta. Ahora, Ignacio, también a mí me parece, yo vengo viendo, ¿no?, cómo se dan las cosas en diferentes partes del mundo, pero a mí me parece que como que hay, digamos, a lo que es el reclamo medioambiental, o, digo, en este tiempo se consiguió ponerlo en agenda, darle visibilidad a todo, pero para mí le falta la herramienta política, y veo, por ejemplo, en Europa el Partido Verde va ganando espacio, hay un Partido Verde, de hecho, acá en la Argentina hubo algunos, no lo tienen que pensar en algún momento, decir, bueno, ¿se terminó el tiempo de darle visibilidad o discutirlo en el plano de lo que son los medios de comunicación, redes sociales, y no ir a un espacio institucional? Buena pregunta, no sé si tengo las herramientas para, a veces las cosas son tan amplias que hay que mirarlas un montón, ¿viste?, me animaría a decirte que sí, pero, qué sé yo, vos crees que, a mí, no sé, en estos proponios me hace, nunca veo que la clase política genere las transformaciones que hacen falta, ¿viste, Leo?, yo el día hablaba con el otro Leo, con el otro sí, y le contaba, no quiero aburrir y contar siempre lo mismo, pero tal vez hace falta repetirlo inmanzablemente ahora que lo pienso en este segundo, vos recordá, Leo, que, ¿viste?, no sé, hay muchos indicadores que muestran que nos estamos yendo, que nos estamos estudiando, por ejemplo, Maristela Svampa, que es un intelectual reinteresante, que no sé si la ha sentido nombrar. Sí, sí. Viste, Maristela habla de que la tasa de extinción de estos últimos años se incrementó un mil por ciento más de décadas anteriores, o sea, estamos, no, de hecho ella teoriza sobre que hay tres espacios sociales en la sociedad, hay un espacio que cree que nos vamos a salvar, que la tecnología nos va a salvar, que hay que seguir como venimos, hay un espacio que ella dice que son los movimientos sociales que vienen a generar un cambio, como por ejemplo lo que pasó el domingo, y hay un espacio de la sociedad que cree que esto se colapsa, no hay forma de salvarlo. De hecho, la Universidad de Oxford, por ejemplo, está, dentro del estudio que realiza, está analizando cómo va a ser el fin de la humanidad, de qué manera, ¿no? Hay diferentes teorías que parece muy, digo, cuando uno lo mira en la retrospectiva con los problemas que tenemos en lo cotidiano, pero digo, hay gente pensando en el campo académico de temas, digamos, no sé si decía apocalípticos, pero que están en un realismo, porque la verdad que este año en materia de incendio, en materia de daño medioambiental, ha sido muy triste el planeta en general, cuando arrancaba el año con Australia, ahora nos encontramos acá nosotros en nuestro país, en materia de incendio en la zona de Islas, bueno, y lo que es Córdoba, sin estar lejos, ¿no? Sí, de la Amazona. Entonces, en ese contexto, Leo, en ese contexto que es tan real, tan palpable, que está tan estudiado y tan discutido hace miles de años, o ponerle nuestra crema, desde los 70, 60 que se viene planteando el problema este, que ya llegó, que está acá. Entonces, es interesante sumarse a la clase, a participar en la política o poder meterse en el consejo. Tal vez sea por ahí el camino, habría que discutirlo, ¿no?, entre la gente, pero yo, a lo que le tengo fe a la gente, creo que ahí está la gran fuerza, a que vos, a que toda la gente de Ramallo, a que nuestros amigos, todo, algún día de esto, digamos, bueno, basta, basta de esto, vamos a vivir una vida real. En el punto del otro día se debatía mucho eso, ¿viste?, de que vivimos en una burbuja, que vivimos en un mundo muy desigual, que en Ramallo lo ves, que ves la desigualdad, que tenemos que pensar, porque el otro día también, con tu otro colega, él me decía, porque yo le hablaba, que, por ejemplo, tenemos que pensar políticas de concentración, porque ahí hay un gran problema, el hecho de que algunos tengan tanto, ¿viste?, yo creo que eso es lo que tenemos que transformar en un monstruo, ¿viste?, el hecho de tener el poder o el dinero, entonces ahí tenemos que pensar cómo trabajar en eso, tal vez sí, esté en la política, pero la política también le falté, tendríamos que empezar a construir de otra forma, porque tendríamos que pensar en Ramallo cómo que el Estado invite a la gente, nos pongamos en cualquier club o en cualquier campo, un par de mesas con un micrófono, y empecemos a pensar cómo podemos salir, porque no sé vos qué pensar, pero yo no creo que ese discurso de poner, entendiendo de que nos están muriendo, de que se está muriendo todo, que no lo digo yo, sino que lo dicen todos los organismos internacionales, digo, vamos a seguir por el mismo camino este de poner empresa y decir que vamos a traer empleo, además en un contexto donde la automatización, la inteligencia artificial, la computadora cuántica están ahí a cinco años, o sea, pensar que nosotros vamos a salvar nuestro pueblo, siguiendo por este camino, es no tener idea de dónde uno está parado, entonces, qué sé yo, yo creo que hay que pensar nuevas formas de gobernar, o de discutir la política, porque lo que estamos usando me parece que ya quedó anticuado, y que no, repito eso, nos estamos muriendo, todos están muriendo, hasta que yo se lo he contado a tu colega también, el otro día me sorprendí, porque llevé la parrita al veterinario, y la veterinaria me decía que no pueden creer la cantidad de cáncer que tienen los animales, entonces, que grave la situación, y yo no veo cambios, y volviendo al comienzo, y te dejo un rato que estoy hablando todo yo, la gente que está movilizando esto, que mucha gente joven sobre todo, gente muy interesante, además gente que no se concibe como nosotros, por ejemplo, que tiene otras miradas muy diferentes, esa gente no va a dejar de salir a la calle, no va a dejar que el gobierno nacional, provincial o municipal, avance con políticas de hace 50 años atrás, vos sabés que yo veo esa fuerza, y esa ruta la van a cortar mil veces, y donde esto se sigue haciendo, como por ejemplo, me voy a nivel nacional, el acuerdo con el tema de la factoría de cerdo, si eso avanza, yo veo un sector de la población, que va a cortar la ruta, y no se va a ir de la ruta, porque ellos saben, porque ya lo estudiaron, porque lo sienten, de que no estamos yendo a la vez, entonces, hay gente que tiene que vivir la vida, que nosotros vivimos en la tierra, hace bastante años, y que hemos vivido bien, bueno, ellos también la quieren vivir, y bueno, y las políticas de este modelo actual, que replica lo que pasaba hace, no sé, 50, 60 años atrás, o 70 años atrás, entonces, ya no lo quieren más, y quieren una verdadera transformación, porque hay sufrimiento también, la gente sufre, hay mucha exclusión, ilusión, entonces, yo creo que este movimiento es muy potente, y que no va a frenar, hasta que no haya verdaderos cambios, para la gente, no para las empresas, no para la guita, sino para la gente. Ignacio, lo último, es una de las cuestiones, que vengo viendo, y cómo ponen en agenda, lo vengo viendo al alcalde de Lyon, Gregory Doucet, no sé si se pronuncia así, porque mi francés debe ser muy malo, pero bueno, es un alcalde verde, como se denomina el Partido Verde, y lo que él fue, digamos, es trabajando en alternativa, no de decir, bueno, esto no porque, sino que, digamos, sabía que tenía un impacto social, humano, desde el punto de vista, y ver cómo se podía generar alternativas. ¿Puede haber un cambio, digo, de esas características, en el modelo que ustedes plantean, hacia adelante? Sí, Diego, tenemos unas oportunidades, majestuosas, para llevar a la práctica, obviamente, que no es tan fácil, pero, está todo, nada más que hay, en algún momento, hay que tomar la apuesta, sentarse a discutirla, a pensarla, qué sé yo, que yo me imagino, que no sentemos la clase política, la ciudadanía, en una mesa, a discutir, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos, y cómo los podemos resolver? Las soluciones están todas, solamente hay que tomar la decisión política, de encararla, qué sé yo, en nuestro pueblo, a mí se me ocurren, nuestro pueblo tiene una riqueza impresionante, tenemos un millón de salidas, para tomar, obviamente, que va a haber que remedar, porque va a haber que juntar un poco de guita, para llevar a cabo algunos proyectos, pero, podemos generar un montón de empleo, podemos generar, no sé, hay que pensarlo, hay un montón de cosas, yo creo que ya les conté, a muchos de ustedes, que nosotros en Amstron, por ejemplo, acá en Provincia de Santa Fe, con la universidad, hicimos un proyecto, donde, por ejemplo, laburamos, que el pueblo de Amstron, pueda generar su propia energía, ¿sí? Bueno, en Ramón yo podemos laburar, ¿cómo generar nuestra propia energía? ¿Cómo hacer el tratamiento de nuestros residuos? ¿Cómo producir nuestros alimentos? ¿Cómo producir nuestra salud? ¿Qué sé yo? Podemos pensar un millón de cosas, ¿cómo producir nuestros muebles? Podemos hacerlo, obviamente que hay que discutirlo, tenemos que pensar, y otra cosa que siempre sale, no, pero, hay muchas cosas que dependen de las políticas nacionales, provinciales, que yo entiendo que debes un quilombo, estar ahí adentro, legislar con todo eso, pero, yo siempre recuerdo, ese quilombo nos está llevando a la muerte, entonces, ¿qué quieren, digamos? Se puede, se puede, hay ejemplos, hay miles de ejemplos, yo justo esa gregable no la conozco, pero conozco un montón de otros ejemplos que vienen de movimientos sociales, porque es lo que me paso los días leyendo, y hay miles de experiencias, donde, por ejemplo, ¿sabés qué leo? Otro laburo rinto, que son los que tienen ahí, a ver, se nos está yendo, ¿nos escuchás, Ignacio? Sí, ¿qué está haciendo? Ahí, 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 a ver, ¿me escuchás? Ahí, ahí, lo escuchamos bien, sí. ¿Estás en el ruido, eh? Sí. Bueno, perdón, bueno, nada, te quería decir también, por ejemplo, está el tema de Félix, lo que se labura mucho en las nuevas alternativas productivas, que ahí también hay mucho laburo para hacer, y no lo hemos discutido, en fin, Leo, hay mucho por hacer, solamente hay que sentarse, y empezar a hacerlo. Ignacio, gracias por la atención, y gracias por la comunicación en la mañana. Dale, gracias, Leo, un abrazo. Otro, que tengas buen día. el diálogo con Ignacio Arrani, ingeniero integrante de Unidos por la Vida del Medio Ambiente, las 9 y 38, perdón, en todo el país.